Este verano puedes usar bronceadores intensivos, bronceadores protectores o el nuevo método BBR. Los intensivos no tienen en cuenta tu piel, con los protectores no aprovechas todo el sol. En cambio BBR1 desarrolla biológicamente la melanina de tu piel durante tres días y después BBR2 te broncea mucho más rápido, mucho más sano. Método BBR, bronceado biológico rápido, moreno que dura más, piel que dura siempre.